Hola saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y bueno, esta tiene que ver precisamente con el equipo Renault porque Renault confirma su fecha de presentación para la temporada 2019 y bueno, como sabemos el equipo francés va a presentar su nuevo automóvil para la próxima temporada 2019 el día 12 de febrero y bueno, será precisamente en su sede central en Enston, Reino Unido, donde se encuentra la sede del equipo francés y será una semana antes del inicio de la pretemporada en el circuit de Cataluña o circuit de Barcelona el 18 de febrero y bueno, como sabemos, recordemos que el equipo de Enston hizo un fichaje estrella con la incorporación de Daniel Richardo a su cuadrilla precipitando la marcha de Carlos Sainz en el equipo McLaren y además Nico Hülkenberg va a continuar en este equipo y va a ser el compañero del piloto australiano y bueno, de esta manera, como sabemos, Renault es el tercer equipo que confirma su presentación para la próxima temporada 2019 y porque como sabemos lo hará Ferrari el 15 de diciembre mientras que una o dos fechas antes lo hará el nuevo equipo Racing Point el 13 de febrero y bueno, será precisamente un día después de Renault y con esto me despido, nos vemos, adiós, comifuera, chau